Ocurrió en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Escuchen ustedes, más de mil personas que aprovecharon, aprovecharon, entre comillas, este puente festivo para ir hasta ese sector ubicado en Pueblo Viejo Magdalena, para ir con sus familias, para bañarse, sin tapabocas y respetando la distancia. Todas las medidas de aislamiento, cientos de habitantes permanecieron allí y durante varias horas. Hay que recordarles, recordarnos todo el tiempo, este municipio es el segundo con mayor casos de contagio de todo el Magdalena. Ya reportan 100 contagios y 8 personas además fallecidas por el coronavirus.